Agradecido sube por tu aporte, vamos ahora a establecer un contacto con nuestra compañera Fabiana Ortega desde La Campiña, nos tiene detalles también de la movilización encabezada por el oficialismo para el día de hoy. Gracias por el contacto, nosotros continuamos en La Campiña, donde en los próximos minutos inicia la movilización convocada por el Gobierno Nacional. A mi lado se encuentra el diputado Darío Vivas, con quien me gustaría compartir su posición o su opinión respecto al recurso de nulidad que introdujo la Fiscal General el día de ayer. Nosotros, hoy el pueblo de Nolá, aparece como víctima, víctima de la justicia que viene cometiendo la Fiscal General de la República. No tenemos entonces quien defienda a nuestro pueblo, quien defiende la Constitución, quien defienda las leyes de la República, quien defienda la violencia criminal desatada por patrocinadores de la derecha. Hoy la Fiscal General de la República se ha puesto de espalda a la mayoría del pueblo venezolano. Una vez más se ha puesto de espalda en la continuidad de seguir apoyando la agresión que se le viene dando al pueblo venezolano. No le importa a la Fiscal General de la República, las 66 personas asesinadas por el terrorismo, por el fascismo, por la violencia criminal. No le importa. Al contrario, continúa ella poniéndole obstáculos a la salida de paz que ha venido proponiendo al presidente Nicolás Maduro. Por eso es que estamos viendo cómo más de 55.000 venezolanos y venezolanas se postularon para participar activamente en el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Entonces, no nos parece extraño ya la actitud de la Fiscalía, porque sabemos que ella responde al interés de la violencia, del terrorismo y del fascismo. La compraron para ella y se vendió ante eso. Con todo el pueblo venezolano, democrático, bolivariano, se exprese en función de continuar avanzando por los caminos de la paz, de la democracia, de la convivencia, de la tranquilidad, del bienestar colectivo, de la calidad de vida. Este es el esfuerzo que está haciendo en nuestro pueblo. Bien, eran entonces las declaraciones del vicepresidente de eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado Darío Vivas, quien este viernes participa en esta movilización y que se espera llegue hasta el Palacio de Miraflores. La información hasta ahora y con ello vamos a regresar el contacto nuevamente al estudio. Fabián, agradecidos con tu aporte. Recordamos que todas estas informaciones también están reseñadas en globovisión.com y en las redes sociales en todas somos arroba globovisión. Son dos treinta y nueve minutos de la tarde. Despedimos este avance. Bueno, Jonathan Spurba me decía que es Sócrates y la democracia el tema del café de los filósofos el próximo domingo. Sí, porque recordemos que Sócrates vivió los setenta años finales del siglo quinto ante de Cristo. Y ese siglo quinto, llamado siglo de Pericles, es el siglo en el que la democracia ateniense se ensaya con su mayor vigor. Ahora, vale la pena siempre decir que era una democracia relativa. Claro. Porque en una ciudad-estado como Atenas, que era la mayor de las ciudades-estados de Grecia, podía haber doscientas mil o quizás trescientas mil personas. Era una gran ciudad para la época. Pero de esos trescientos mil ciudadanos, solo un diez por ciento tenía acceso a los derechos políticos.